Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El mandato francés quiso convertir el Líbano en una especie de territorio aislado, escondido en un enclave completamente ajeno a Oriente Medio y de ahí surge parte importante de sus problemáticas. Ahora, evidentemente toda esta situación ha llevado a una situación política caracterizada por la confrontación. Ahora, entendamos la confrontación política que en estos momentos vive el país. Les parecerá a ustedes un tanto impensable, pero el Líbano reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas. Esto no está bien, esto no está mal, esto es un hecho. Ahora, el tema interesante es que estas comunidades religiosas tienen representación comunitaria dentro del gobierno y dentro también de la Asamblea Nacional. Entre las 18 comunidades que reconoce oficialmente, comunidades religiosas del Líbano, 4 son musulmanas, 12 son cristianas y después están los drusos y el judaísmo. Las tres principales autoridades políticas que son el presidente, el primer ministro y el presidente del parlamento se dividen entonces entre las tres comunidades más grandes. La cristiana maronita, la musulmana chiita y la musulmana sunita. Es por eso que el parlamento se divide en partes iguales entre cristianos y musulmanes. Esto evidentemente trae como consecuencia un equilibrio precario de la política que ya de por sí al dividirse única y exclusivamente en partidos políticos se hace difícil. Ahora imagínense ustedes si se divide por comunidades religiosas. Volvemos al artículo del periodista Alberto Rodríguez García publicado en RT y sacamos algunos puntos fundamentales. Pues tras la tragedia el gobierno se desmoronó con divisiones en bloques que van forzando la disolución del mismo que ya hoy se hizo efectiva. Se están planteando nuevas elecciones bajo una ley sectaria que es la ley existente y esto abre un abanico de escenarios inciertos fruto precisamente de la improvisación del cual habla el autor del artículo. Hoy el primer ministro del Líbano, Hassan Dijab, anunció la dimisión de su gobierno. Esto se llevó a cabo en una intervención especial dirigida al pueblo libanés en la cual Dijab apuntó a la corrupción gubernamental como uno de los gravísimos y grandísimos problemas del país árabe. La política libanesa, hay que decirlo, no funciona en base al bien colectivo, no funciona en base al bien colectivo, dice el autor, sino al beneficio de cada bloque político y confesional. Es decir, no es un bien colectivo como Estado libanés, como Estado moderno libanés fundamentado en una identidad. No, es una especie de rompecabezas que con acuerdos precarios llegan a formar gobiernos. Ahora, evidentemente toda la clase dirigente, por no decir gran parte de la clase dirigente, pero prácticamente toda la clase dirigente es heredera de las guerras civiles de los años 70 y es precisamente lo que está exigiendo en estos momentos el pueblo en la calle, que no quede ni uno solo de los viejos representantes de ninguno de los partidos en estos momentos. Bueno, cuando nosotros vamos a escudriñar muy globalmente a vuelo de pájaro cuál es la estructura de la política libanesa, nos encontramos que por un lado el bloque 14 de marzo, así se llama, tiene una clara tendencia occidental y liberal y no propone más que el sometimiento al mercado. Alberto Rodríguez García en su artículo se pregunta por qué. Bueno, normalmente los humildes, generalmente los más empobrecidos del norte de Trípolis, anteponen el acercamiento a países como Arabia Saudí a un sistema propio y soberano. Por lo cual, una parte importante de los libaneses critican este sometimiento al mercado. Están los cristianos de fuerzas libanesas que representan a esa población afrancesada, una especie de élite establecida que desde 2006 ha visto sus privilegios amenazados por una población chií reforzada con Hezbollah que demográficamente crece mientras los cristianos disminuyen. Estoy citando yo el artículo, insisto, de Alberto Rodríguez García. Por otra parte, expliqué el autor que está el bloque 8 de marzo, por su propia unión forzada y artificial, este bloque no puede articular una estrategia de éxito. El movimiento patriótico libre intenta jugar a varias bandas con un modelo liberal, mientras se encuentra con fuerzas socialistas que tienen objetivos muy distintos. Por otro lado, en esta configuración de la política libanés, está la principal fuerza chií en el gobierno, que de alguna forma está dentro del movimiento 8 de marzo, pero podría ser también parte del movimiento 14 de marzo, con una agenda propia y un Nabi Berri, que ha negociado la disolución de su propio gobierno con Valit Jumblat como representante de los intereses del 14 de marzo y sus redes clientelares dentro de la comunidad drusa. Es decir, que como ustedes están observando, esta explosión en Beirut, esta explosión en Beirut, terminó propiciando una implosión muy grande en la clase dirigente libanesa, que se ha descubierto en muchos casos, seguir más los intereses injerencistas de países como los Estados Unidos o como Francia, que los intereses soberanos de un país que no se siente unido por una identidad común. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia